¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más relevantes de hoy, miércoles 14 de octubre del 2020. Número 5 El agente especial del FBI, Richard Trask, reveló que el gobernador de Virginia también era objeto del grupo de secuestradores que planearon dar el golpe en Michigan. El plan habría sido organizado en una de las tantas reuniones que mantuvieron antes que fueran descubiertos. Los acusados se enfrentan cadena perpetua. Número 4 El Departamento de Estado anunció que dará un millón de dólares a la persona que aporte información veraz y lleve a la captura de José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, uno de los capos del cártel Beltrán Leiva y acusado de narcotráfico en el país. Número 3 Las autoridades de California ordenaron a grupos republicanos a retirar las urnas electorales no autorizadas que distribuyeron en al menos tres condados. La ley estatal permite solo a la Junta Electoral a ser encargada de manipular y trasladar buzones electorales. Número 2 Otro laboratorio se vio forzado a pausar los ensayos de un tratamiento de anticuerpos para tratar el COVID-19 por seguridad, según sugerencias de funcionarios de Sanidad del país. Y la número 1 Y México colaborará con siete laboratorios en la fase 3 del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. El acuerdo permite al país acceder a más de 51.57 millones de dosis de la vacuna una vez esté lista. Ahora sí, usted está bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. Gracias por ver el video.